Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza En los momentos de luchas Y en los momentos de pruebas Necesito más de tu presencia Te amamos Señor Nosotros no vivimos por vista Sino por fe Cuando me encuentro sola Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Mirarás la bonanza No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos